Aquí hay algo muy bueno que los órdenes de gobierno, los productores, los propietarios del bosque están de la mano buscando resolver esta situación que sin ser experto en el tema yo creo que no es algo que se soluciona de la noche a la mañana, creo que este es un tema que va a tener algunos meses de solución de esfuerzo para poder solucionar este problema de la plaga. Ahora ellos advierten de un posible desastre financiero para el sector forestal y en sí para el Estado por los efectos que podría tener. Eso se daría si no se tomara, si no se diera la atención, precisamente se está en eso y creo que con mucha responsabilidad los sectores que participan, las partes que participan en el sector forestal están buscando hacer su parte y creo que esto es lo conveniente, esto es lo necesario. Sí, verdaderamente pues aquí se implican recursos económicos y pues en esa parte se tienen que buscar los medios para hacerlo y el gobierno del Estado está precisamente en eso. ¿Buscando recursos? Buscando recursos para que precisamente se ataque este problema de raíz. ¿Tirar un millón de árboles va a tener su impacto? No, no, tendría un impacto terrible, la verdad ni pensarlo, creemos que esto se puede salvar, pero es buscando la participación de todos.